Hola amigos, amigas, no me he olvidado de vosotros, eh. Aquí estoy de nuevo con unos cubos de rubí un poco originales, ¿vale? Voy a empezar por este, se llama cubo Ibi. Yo lo llamo el cubo de los pétalos porque en cada cara tiene una pieza con forma de pétalo y es muy fácil de hacer. Primero lo desarmamos, movemos todas. Una vez que lo hemos desarmado, lo primero que tenemos que hacer es poner las esquinas del mismo color. Esto se hace de forma intuitiva. Luego ya tengo las dos amarillas, ya tengo las dos azules, ya tengo las dos blancas, ¿vale? Ya están todas las esquinas, están del mismo color, muy fácil. Ahora colocamos los pétalos en su lugar. Una vez que tenemos tres caras hechas, la blanca, la azul y la amarilla, la ponemos sobre la mesa y ponemos el pétalo que queremos poner delante, que es el rojo, lo quiero poner aquí adelante, apoyo y hago. Y ya tendríamos el cubo terminado. Y ahora seguimos con el cubo Dino. Un cubo donde las piezas de cada una de las caras son triángulos, como podéis ver. Este también es muy facilito. Vamos primero a desarmarlo. Bien. Y una vez que lo hemos desarmado, lo primero es hacer la cara blanca. Una vez que tenemos la cara blanca, la ponemos boca abajo. Y ahora vamos a hacer los triángulos de los lados para que coincidan con el de abajo. Aquí que sean los dos azules, aquí los dos naranjas, los dos verdes y los dos rojos. Bien, una vez que ya tenemos las dos aristas igual que la base del mismo color, siempre se va a quedar una cara formada por completo. Esa la ponemos atrás, en este caso vosotros si la podéis ver, yo no. Y hacemos lo siguiente. Y ya tendríamos el cubo resuelto. Y nada, con estos dos cubos que hemos visto hoy, pues ya creo que os dejaré tranquilos hasta dentro de un tiempo. Espero que hasta que pase la cuarentena, ¿vale? Chao.